¡Muy buenas a todos! Aquí Gany Cucumintan Y bueno chicos Continuamos un día más En Toe of Hell Y chicos, ya la filita De suscriptores que tengo aquí Muchísimas, muchísimas gracias a todos Un besazo enorme Y familia Ya estamos disfrazados para Halloween Decidme a todo el mundo en los comentarios si os gusta Mi máscara y protección de mató Y chicos, disfrutándome Y hoy se nos viene un reto increíble Pero antes que nada chicos, deciros que tenéis la nueva camiseta De Halloween en la tienda Y también familia, deciros a todo el mundo Que estoy haciendo un sorteo por Instagram De 300 pedazos de robo y de 3 camisas Como esta, que si quieren participar Seguirme en Instagram y ahí tenéis la publicación Para poder participar Dicho todo esto chicos, hoy se nos viene el reto De millonario y es que básicamente voy a comprar Bueno, voy a gastarme esto Para chicos que todos tengan La posibilidad de conseguir muchos Pongamos muchas monedas de juego Así que hoy se va a tratar de conseguir la moneda ¿Lo conseguiremos? Pues no, si chicos Pero voy a ser rico todo el mundo Voy a ser rico todo el mundo Si, 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 si Sentido le włas y heINDO increiblemente himpos cilla todo increíblemente nos acaba con 25 robots en esto y como llegamos a el final vamos a si contestan de aggrav o hola donicky digamos son bastante como lo que nos llamamos o sea que revol render young chicos los robux yo soy chicos claro toma Milwaukee todos los robux Vale, 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 aquí estamos Así, así, perfecto, perfecto La gracia está en intentar, chicos, pasármela sin molla y sin nada Solamente con el, bueno, pues con los efectos que vayan poniendo Entonces vamos a ver cuánto nos lo conseguimos pasar Vale, perfecto, vamos, nos vamos Tenemos ocho minutos, chicos, para completar la torre Y así, pues, bueno, pues conseguir la base más recompensa Que serían, pues, no sé cuántas monedas dan por completar la torre La verdad que no lo sé Pues ya lo he intentado saltar ahí, pero no me la he querido jugar increíblemente Y familia, recordad, chicos, que podéis poner Bueno, vale, recordad que podéis poner, chicos, vuestras preguntas en los comentarios Y si veo, chicos, que son súper épicas, las pondré en los vídeos Vale, por aquí, tú, 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 tú Y venimos por aquí Y también, chicos, muchísimas gracias a todos Porque después de que veáis este vídeo Tendréis el directito Así que los espero a todos en el directo Vamos, seguramente sí Los espero a todos en el directito Que espero que juguemos muchísimo todos juntos Ahí estamos Tú, 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 tú Vale, de momento tengo una chica por delante Una pro, porque es una pro Vale, me pica la, me pica la Mari Ay, hace tiempo que no me picaba algo mientras jugaba A todo juego o a cualquier otro juego Vale, perfecto De momento súper bien, chicos O sea, estoy en nivel hiper concentradísimo 54 monedas, aquí ya tendríamos 100 y pico de monedas O sea, que es súper bien Súper bien Exactito Sube, 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 sube Perfecto, perfecto Y perfecto Por ejemplo, chicos, tenéis abajo en los comentarios Creo que el juego se gustaría que subiera O sea, porque por ejemplo Hay un suscriptor Que siempre me está pidiendo que suba ReZero ReZero no ReZero es un Es una serie Bueno, me está pidiendo que suba un juego Que también he acabado de cero Pero el problema, chicos Es que si no lo apoyáis Es como le dije yo Digo, es que yo por mí os subiría Pero claro, no lo apoyáis Entonces Uff Ni yo me creo que haya mucho eso Entonces, claro Si hubiera un juego que no os gusta No tiene gracia Entonces, por eso, chicos La cosa está en En que pongáis abajo Que juegos queréis Vale Y yo espero que no le dé al Pog2 Porque como le dé al Pog2 Después de que me ha gastado 25 Pedazos de robos Me da algo Ahí ¡Se ha caído! ¡No! ¡No! Compañerita Porque No sé si se ha caído a bajar todo Sí Se ha caído a bajar todo, chicos ¡Qué lástima! Vale Si se ha caído tan de eso Es que Tiene que haber Un parkour Que se ha caído a la complicada, chicos ¿Cuál? Pues No, se lo veremos ahora Cuando lleguemos Creo que iba por el verde, ¿no? O sea, por el verde Clarito O por el verde escurito No sé Que los dos son claritos Entonces ¡Lol! ¡No! ¡Estino! ¡No! ¡Ah! ¡Por que ha tocado este! Normal que se ha caído Normal ¡Uf! Vale Ahora, chicos Estoy en máximo Máximo concentración Tengo ahora mismo Porque es que este parkour Es el que más trabajo Me pone un nudo Que me más trabajo Me cuesta Vale Encima Está pegando La gasito Roblo Y es como un plan ¿Y en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Está pegando la controlada? Vale Vale Yo creo que llegamos ¡Me lo juego! ¡Me lo juego! ¡Me lo juego! ¡Me lo juego! ¡Oh! Vale Saltito chiquitito Saltito chiquitito Saltito chiquitito ¡Uf! Vale ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! Estos son chicos Pro de ricos O sea, esto ya Que lo hacen El 2 de moneda Vale, no han puesto tiempo extra Muchísimas gracias A los que hayan puesto tiempo extra O sea, que es un montón Pero bueno No os queda tampoco falta O sea, llegamos De sobra De sobra De sobra De sobra Vale Saltito ¡Uf! Chicos Último nivel Último nivel Si me caigo aquí Me muero O no De verdad no me muero Pero ya sabéis Ya me entendéis Vale Saltito 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 Y saltito ¡Uf! Másiva concentración Ahora mismo Másiva concentración ¡Chicos! ¡Torre pasada! ¡500 pedazos De monedas Que hemos conseguido ¡Oh my God! ¡La más carica! ¡Trabajada suerte! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues chicos Hazme un poquito de corte Para ver si sin llegar más gente Y ahora volvemos ¡Buena familia! Pues básicamente Viendo que ya nadie más Está llegando Y que llega una chica Pues vamos chicos A tocar Y vamos Que nos vamos Chicos 500 pedazos de monedas Que vamos a coger No está nada Nada mal O sea ¡Híper contentísimo! ¡Vamos para abajo! ¡No morimos! ¡No morimos! ¡No morimos! ¡No morimos! ¡Madre mía! Increíble Ni yo me lo creo Vale 500 monedas No está mal No está mal El reto chicos De rico No está nada mal ¡Lol! ¿Por qué no me han sumado Las monedas chicos? ¡Y mis 500 monedas! Yo tenía 700 y pico ¿Verdad? ¿O no? Me acabo de quedar Finchadísimo Porque O sea Vamos a comprarlo todavía Vamos a comprarlo ahí Que tengan Todos los suscriptores Morenitas Pero ¿Por qué no me han sumado Las monedas? O sea Yo tenía 700 Más 500 Era mil y pico ¿Por qué no me han sumado Mis mil y pico de monedas? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué chicos? ¿Por qué? Roblos me estafa Roblos me estafa Bueno Roblos No me estafa Puede ser que me Porque me estoy sintiendo chicos Muy estafado ahora mismo Me siento muy Muy estafado La chica pega mucho con mi camiseta Sí, sí, sí Si, sí, sí Si, sí, sí Un ratito Vale, ahora que espera Que hay aquí Este se va a hacer el tirón chicos Pero es que yo prefiero hacerlo En plan poquito a poco No sé Me resulta muchísimo Más fácil Más de tener que hacerlo poco a poco Este Que meterme en el sprint Y caerme Y no me desapena Vale Chicos Estamos haciendo nada Sin salto Y sin nada Ahora mismo no tenemos Ni salto Ni nada Ni nada Epico Vale Aquí ¿Qué que haces? Ah vale Por aquí Yo esperando Que viniera una plata Subimos algo Bien 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 No pasa nada chicos Es que queríamos hacer otra vez El verde O sea porque la verdad es que este verde A mí me gusta chicos O sea me resulta muy Muy graciosito O sea Sí que verdad También me ha puesto salvado Sí que verdad Que la primera vez que lo hicimos Fue como un plan de Uff Aquí me pillo yo Lo que nos hace Pero ya O sea después de tanto Trato de tanto tiempo Ya haciéndolo Es como que me está la tengo cariño a ese verde sí, 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 vale, saltito aquí saltito aquí perfecto, vamos a ir en plan de gelar, chicos, tenemos muchísimo, muchísimo tiempo, y eso suponiendo que no van a poner el gelo que me imagino que lo pondrán al final ya meto, chicos, tenemos tiempo pero o sea, no entiendo, chicos si teníamos que se desiertan moneda a no ser que nos la hayan dado cuando ya hemos... no, pero no tiene sentido ¿no? o cuando hemos subido tal como subido, no lo han dado, chicos no lo sé, tendré que ver el vídeo puede ser, porque creo que tenía 200 yo moneda, ¿no? 200 y pico más 500 son 700, vale, eso sí me cuadraría, sino que yo al final vi lo de 700, dije 700 más 500, pero no tendría sentido que en plan de que tuviéramos 200 y pico, y fueron 500 vale, y vale, perfecto perfecto guay, me la he jugado un poco, bastante mira, está llegando dos personas arriba han llegado dos personitas así que... esperemos que no le den al por dos porque como le den al por dos no llegamos, ya digo yo que no llegamos, porque sería un por cuatro mira, qué mono que estoy me encanta, me encanta mire esto, o sea es el de menos Halloween que he visto toda mi vida, pero me encanta me encanta, mire esto, chicos, yo porque no tengo porque no encontro, chicos en plan, ninguna mascarilla que tenga o sea, ningún tapo que te quesa sin que si no, yo me lo compro es que me lo compro, chicos es que como encuentro así me lo compro y le enseño un vídeo o sea, tú sabes lo guay de que sé y al gimnasio con esta mascarilla así o sea, gracioso de luego es segurísimo, chicos segurísimo vale, 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 vale vale, perfecto subimos, subimos, subimos saltito, saltito y saltito vale vamos a ir por la mitad, chicos wow, o sea así que me han sacado delantera los... bueno, pues los que iban delante o sea, están llegando ya van ya por el último y voy yo a 124 monedas ah, chicos, que las monedas las suman directamente ah, vale, eso es nuevo en todo lo que antes las monedas hasta que no llegabas arriba al pasar el tiempo no las sumaban ahora, veis, chicos nos la van sumando eh... automáticamente vale, vale, vale me gusta eso me gusta, me gusta, me gusta me gusta, veis 946 te la van sumando todas las monedas lol que bueno que bueno no sabía esa sensación no tiene ni idea pero sí, sí, se desafiaron 928 me la acaban de subir vale, vale vale, vale parece una tontería pero... pero está guay chicos, está guay vale... vale perfecto yo soy dos protob 되게 en menos de... de nadie posea vale nooo 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 no 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 nole nooooo Lol, hemos caído al chico Es un poquito el corte y ahora volvemos Bueno, pues ya estamos por aquí, o sea, básicamente No tenía que haber hecho ni el corte, chicos, porque, o sea He tardado menos dos segundos Pero así como en plan de Bueno, pa' que no venga Todo lo mismo, y al final lo que os digo O sea, es que he tardado nada Vale, vale Perfecto, perfecto Uf Han puesto, chicos, el tiempo extra En verdad no hacía ni falta, pero bueno Se agradece, chicos, se agradece, se agradece Vale, ven por aquí Ven por aquí, saltito Ven por aquí, saltito Esto ya está súper lento, chicos Uf Uf, me estoy jugando Increíblemente, increíblemente Vale, perfecto, perfecto Chicos, nos queda creo que un nivel, ¿no? O dos Nos queda uno o dos niveles, que encima se repite Genial Este venimos por aquí, es más fácil, es más fácil Y hace así, perfectísimo Y chicos, ahora sí que sí Uf, el nivel azul El nivel azul, chicos El nivel azul de mi corazón El nivel azul de mi corazón Que aunque este nivel no tiene, no tiene nada Aunque aquí hemos pillado muchas veces Pero chicos, parece que hoy No va a ser el pool Que no lo hemos pasado 500 Para su moneda 1.275 Familia, pues hasta aquí El video de hoy Espero de la corazón Coger un saludo Muchísimo Si así, reventar el botón de like No os olvidéis Suscribiros Y familia Ahora sí que sí Que nos vemos En el próximo video Hasta pronto Adiós Mua Mua